Bueno, después de la anotación, Acatlán pone de nuevo en el juego el balón. Ahí tardó un poquito de que llegue el fielder por el balón. Lo que ocasiona que Acatlán baje rapidísimo y se lleve al fielder de Chapingo. Ahí está listo, Acatlán va a ir a la defensiva a Chapingo buscando 10 yardas. Ahí va con la objetiva al lado derecho, pero no va a ningún lado la captura de la defensiva. Primero y 10 para Chapingo. Ahí van otra vez a correr. Está cepando el corredor. Abandonando otro primer y 10 a abandonar el torero del juego. Ahora se vuelve a un par de pañuelos más. Luego, siento, mantiene el avance o hace repetir el down a Chapingo. Primera oportunidad que va el coreback. Intentaba buscar, pero lo capturan desde el intento de pase. Así que hay pérdida de yardas para Chapingo y un pañuelo en la jugada. Bueno, el castigo en contra de Acatlán habrá hombre expulsado también. Así que es primero y 10 para Chapingo en esta ocasión. Primera oportunidad. A por 10 yardas de Chapingo. Tiempo fuera sentado por Acatlán. Vamos a salir la reanudación del encuentro. Ahí va, afuera, va. Para traducción de reforz. Esta es incompleto. Segunda oportunidad. 10 para avanzar para Chapingo. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Va por 20 yardas. Por avanzar entre el pase. Es incompleto. Tercera oportunidad. No llega a entrar a segunda oportunidad. Para Chapingo. Con 25 para avanzar. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Otra vez intenten por aires. tiene primero y es un poquito más y el número 4 de Chambingo hace que se mueva el dado y las cadenas para Toros Salvajes también salió de golpesico de Toros Salvajes bueno, segunda oportunidad y 13 por avanzar para Chambingo buscando sus 13 yardas de ganancia al aire otra vez que están buscando el número 4 de Chambingo es incompleto el envidio tercera oportunidad bueno, se ha terminado el tercer cuarto del encuentro son 29 puntos para Acatlán 0 para Chambingo en esta semana 4 de categoría juvenil de primavera en Onefa 2014 cuarta oportunidad iniciando el cuarto cuarto el coradal intenta sorprender va buscando pero no va a llegar van a faltar 8 yardas a Chambingo para prevenir primera oportunidad 10 yardas por avanzar ahí está Corabax de escopeta busca receptor tiene al hombre es completo la defensiva trata de taclear pero se tardó un poquito y esto ocasiona que el receptor gane una yarda más después de la recepción segunda oportunidad allá va el pase completo otras 3 yardas en el avance aéreo que van a ser tercera oportunidad con 5 por avanzar para Puma, Sacatlán en el avance aéreo tercera oportunidad y caño de disparo suelta el pase es completo Ahora ganar más yardas Tiene por lo menos Primero y diez Ahora Pumas Acatlán Y Aérea Bueno, después de esta recepción Del número seis de Acatlán Tenemos primero y diez Ahora las Pumas que allá van por tierra En esta ocasión Por el centro del campo Atacando a la defensiva Moviendo el valor Unas seis yardas Así que entrará segunda y cuatro Para los Acatlejos Segunda oportunidad Lleva Norváx Por el centro Dejando el corredor Y esto aprovecha la defensiva Para detener a los Acatlecos Entrará cuarta oportunidad Para Pumas Con cuatro yardas por avanzar Cuarta oportunidad Y allá va a jugársela Van por el primero y gol Y lo consiguen Mantienen la ofensiva Los Acatlecos En este cuarto cuarto Ahí va a jugador Ahí va primero y gol Van por tierra Y Adentro L Jugador de Acatlán Por el punto extra Es bueno el extra Problemas Para el fildeo De Chapingo Ahí de la devolución A pesar de que le hacen Los bloqueos Entran y le pegan al fildeo Descasa la devolución Y van a quedar un poco apretados Los Toros Salvajes Primera oportunidad Ahí va el equipo De Chapingo Los Toros Salvajes Buscando diez yardas Van por tierra El número doce Intenta Pero sale rebotado Por la defensiva De Acatlán Así que tendremos Segunda oportunidad Y nueve por avanzar Y nueve por la defensiva Mola 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 ¡Gracias! ¡Hola! Ahí va Acatlán, buscando esa yarda de 1º y 10. Lo consigue, pero hay pañuelos en la jugada, a ver de qué se tratan los castigos. Segunda oportunidad, brinca Chapingo antes, ahí está el pase completo, pero lo toqueta ferozmente el número 85 defensivo de Toros Salvajes. Cuarta oportunidad, buscando 15 yardas Puma-Zacatlán. Ahí va el pase al escape completo. Va a ganar yardas y veamos si le alcanza para el 1º y 10. Un pase de 15 yardas para Puma-Zacatlán. Bueno, hay castigos en la jugada, movimiento ilegal en la línea y una actitud antideportiva por parte de Acatlán. Ambos castigos se aplican en contra del equipo azul y oro, 1º y largo, 25 para avanzar. Ahí va Acatlán, va con la optativa, suelta el pitch, vuelve a la carrera y empieza a ganar yardas. Se sigue quitando defensivos. Y otro pañuelo más al final de la jugada. Primera oportunidad, se repite con las unas 25 para avanzar, pase y la de izquierdo completo. Ahí va a ganar yardas, el receptor está escapando, por la mera banda se mantiene de pie. Ya lo mandan para afuera y tendremos 1º y 10 para Puma-Zacatlán. Allá va el pase nuevamente al lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas y se va a quedar cerca de 1º y gol cuando hay tiempo fuera por parte de Acatlán. Segunda oportunidad. Búscalo derecho. Incompleto el envío. Nunca se pudo meter al receptor, pero hay un pañuelo por la zona del pase. Vemos de qué se trata este pañuelo. Sujetando en contra de Toros Salvajes. Esto será primero y gol para Acatlán. Y al parecer esta va a ser la última jugada del encuentro. Bueno, así es. El castigo es declinado. Acatlán decide concluir con el partido. Y el marcador final de Pro es de 36 puntos para Puma-Zacatlán. Cero para Chapingo en esta semana. Cuatro de categoría juvenil en UNEPA 2014. Ahí, Capitanes. Dándose el saludo. Así que... Así que... Así que... Así que... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!